Este es el joven prodigio que está entre Estados Unidos y Ecuador Nació en Norteamérica, sus papás son ecuatorianos Ya hizo pretemporada con el primer equipo de New York City Su nombre es Marc Cajamarca Y acá te cuento como juegas Fue noticia al ser convocado para hacer la pretemporada Con el equipo profesional del New York City de la MLS Con tan solo 15 años en 2021 Ese mismo año fue campeón de la MLS Next Sub-17 Con el club neoyorquino y se comentaba que daría el paso al primer equipo Ahora con 17 años continúa en el equipo que pertenece al grupo City Que es un dato no menor y te cuento por qué El New York City es parte del City Football Group Grupo que es dueño de varios equipos alrededor del mundo Incluidos el Manchester City, el Girona, el Troas o Troyes Equipo donde juega Jackson Poroso, el Palermo y varios clubes más Lo que le da una cercanía a Europa a este futbolista Que no le daría estando en otro equipo de Estados Unidos Si ya llegaste hasta acá, suscríbete Ahora sí, ¿cómo juega? Es un medio centro con llegada que no desmerece a la hora de hacer el esfuerzo en defensa Cuenta con técnica depurada controlando el balón y pasando el mismo Y aún se espera que pueda dar un estirón físico Aunque de no ser así, creo que no tendría ningún problema para poder desenvolverse en el fútbol profesional Cajamarca aún es elegible para los Estados Unidos y para Ecuador Por lo que aún la moneda está en el aire en el futuro de este futbolista Contame, ¿ya conocías a Marc? ¿De qué otro crack crees que debamos hablar en el canal? Dejame tu comentario y charlamos Nos vemos en el próximo video Te mando un abrazo enorme de hoy ¡Suscríbete al canal!